La gente que está muy, muy aligada con vos Este es el partido del sueño, el sueño que tenemos nosotros de seguirle en esta copa hermano Que si viene por plata, todo lo que tiene es por prestigio y eso no se paga con nada Eso no lo compras, eso lo conseguís rompiéndote el horto en esa cancha Somos 11 contra 11, la categoría me chupa un huevo Me chupa un huevo la categoría Nosotros venimos acá hoy para pasar a otra fase Porque queremos seguir siendo como grupo Queremos darle a nuestra familia lo mejor que podemos dar a nosotros Queremos defenderlo ahí adentro Pero vamos locos, vamos Hoy tenemos que pasar de fase Con huevo, orden y sobre todo con fútbol ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!